A ver, tenemos un montón de analistas que vienen y hablan, sí, porque esto se va a ir para arriba, se va a ir para arriba, la gente retiene y después resulta que pierde esa mayor ganancia comprando insumos más caros. Cuando nosotros acá les venimos diciendo, hace tiempo vendan porque hay muchas amenazas. Una de las amenazas era el tema de insumos. A ver, no lo voy a decir porque lo digo yo, lo dice Mónica Ortolani, que habla de canje, que habla de esto, se cansa de hablar Mónica Ortolani de esos temas. Nosotros los que estamos en el mundo Twitter, nos cansamos de verla a Mónica, lo digo en buena forma, planteándole, explicándole a la gente, hace canje, te vas a ahorrar el IVA, te vas a ahorrar esto, lo otro. Pero bueno, es la misma canción de siempre. Cuando uno mira los stocks, no hay mucha soja vendida. No, no, estamos en alrededor de, mira, ya te digo exactamente, 16 millones de toneladas. ¿Y cuántas de esas hay sin precio? Bastante sin precio. Siete, siete. Bueno, entonces... Más lo que quedó del año pasado. Bueno, entonces vos fijate que no aprovechamos la dinámica de los negocios. Hoy, para ver cómo están yendo los negocios, invitamos a dos productores. Si te parece, lo presento, si te quedó algo... Presente, presente. No, después hablamos, después hablamos tranquilo. Dale, perfecto. Está con nosotros Javier Alonso, de Campo, de Avanzada Sociedad Anónima. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. ¿Cómo estás, Salvador? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, como la tonada, como verán, es de Córdoba. Ahí está, Javier, querido. Y Diego Chiaraviglio, de Chiaraviglio, hermanos. ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Hola, Salvador. Buen día para vos y todos los oyentes. Bien. Vamos a empezar por Javier. Javier, ¿cuál es la zona que estás trabajando, digamos, actualmente y qué estás haciendo en esa zona? Agricultura, agricultura y ganadería... Ahora estoy en Villahuay, acá en el hotel. Hacemos agricultura. Soy cordobés, pero lo tenemos a todos en Entre Ríos. El epicentro nuestro de producción es Villahuay, con un radio de 150 kilómetros, entre norte y sur. Y trabajamos más o menos unas 7.600 hectáreas, todas campo alquilado. Dos preguntas. ¿Qué estuviste sembrando arriba de esa cantidad de hectárea y cómo te trató el clima y lo rinde, al menos lo que lleva hasta hoy? Bien, bastante bien, digamos, para trazar una línea muy grosera entre ríos, la ruta 18, que corta la mitad entre ríos de la 18, para el norte, las lluvias han sido relativamente buenas, y para el sur, digamos, lo que es Gualeguay, Gualeguaychú, esa es la zona más complicada. Nosotros, a ver, en trigo hemos andado bien, 32, 33 quintales, maíz 6.500 kilos, que es el promedio de la zona nuestra. La zona sur, Gualeguay, Gualeguaychú, lote de 2.000, 2.500 kilos. Y en soja creo que vamos a hacer un promedio entre primera y segunda de 22 quintales, pero vamos a mirar el medio vaso lleno. Estamos cosechando y es un rinde, digamos, es flojo, pero razonable para el año que esperábamos. O sea, te está salvando más por precio que por cantidad este año. Sí, correcto, en soja seguro. En maíz no, tuvimos una producción, una buena producción, promedio de la zona. Acá los maíces 6.500, es lo que produce. Y tengo una pregunta antes de pasarle a Carlos. ¿Qué proporción sembraste, digamos, de maíz y soja? La tenemos muy repartida nosotros. 33, 33, rotamos los campos. Tenemos contrato de 3, 4 años. La verdad que en eso no cambiamos mucho de dueño de campo. Tenemos mucha estabilidad en eso. En esta zona logramos hacer contratos a 3, 4 años, que no es lo normal, ¿no? En la actividad nuestra, esto de alquilar por un año y volver a renovar. Bueno, en esta zona nosotros lo hemos logrado este último tiempo. Así que tenemos una rotación bastante estable. El trigo en esta zona es estable. Te diría que de los 3 cultivos es el que más seguridad le tenemos. Así que con eso no lo aflojamos. Y este año, bueno, el año pasado, y esta campaña que se viene, digo, ya en 15 días arrancamos. La última, antes de pasarle a Carlos, pongo la cara yo porque sé que son preguntas incómodas. ¿Qué paga el alquiler? Entre 4 y 6 quintales. Y algunas aparcerías que están en el 18%. Perfecto. ¿Carlos? Estamos en una zona de, bueno, vertisoles, arcillosos, o sea, soja, 30 quintales, sería un año bueno. Bueno, maíz, lo que te dije, 6,500. Y en trigo tenemos de 30 a 45 quintales. Depende cómo vengan las lluvias en la primavera. Si son muy abundantes, nos agarra hongos y nos tira abajo el rendimiento. Pero acá no tenemos problema de agua en invierno. O sea, el problema es el exceso. Acá llueven 1.200 milímetros al año. 1.200, 1.400. Año niño, 2.000. ¿Carlos? Javier, esos contratos que tenés cerrados a 3 o 4 años, dos preguntas. Ya están cerrados para el año que viene. Por lo tanto, el alquiler ya lo tienes establecido. ¿Es un contrato alquiler fijo? Sí, hemos tenido que renovar algunos. El contrato en general es fijo, con un 20% de pago en diciembre anticipado. El otro 80% se paga cosecha. Y he tenido que renovar tres contratos con un pequeño incremento, medio quintal más. Viste que ven los precios y... Claro, por eso te decía. A eso apuntaba. Ahora, ¿y cómo hacés para convencer al dueño que te alquile con un contrato a 3 o 4 años? Que muchos dicen que es imposible. No, nosotros hace muchos años que estamos acá en la zona. Es una zona que hay que conocerla, porque es complicada. Se ha depurado el mercado en estos últimos años. No viene mucha gente de afuera a querer hacer la América. Eso ya pasó. Y creo que uno, como te decía, hace muchos años que está acá. O sea, y si vos ves los últimos 7, 8 años, el precio de los alquilados. O sea, entre 5 y 6 quintales es el histórico de la zona y no da para más. Cuando empezás a pagar un poco más de alquiler, después empiezan los problemas. Yo no puedo pagar el alquiler. O sea, entonces es una historia ya conocida. Y yo creo que ya está establecido más o menos el valor de los campos. Y después pasa por una cuestión de manejo. Para tener, para obtener la producción. Si vos vieras los precios de los granos hoy y corres el riesgo de perder alguno de los campos, ¿pagarías más alquiler? Evalúo campo por campo. Si puedo pagar, si da para pagar, yo sé que este campo... Porque bueno, hay campos y campos que por ahí lo pagan. Y bueno, estaría dispuesto, sí, a poner lo suficiente como para retener el campo. ¿Y cuánto de la mercadería que producen en esta campaña tenías asegurada con precio antes de ahora? Es decir, ¿cuánto te queda por vender? Bueno, en porcentaje, no en volumen, ¿eh? Mira, me debe quedar por vender porque, como te digo, en soja estamos en 22 quintales promedio con un presupuesto por ahí de 27, 28. Me está quedando un 20% de soja sin vender. No más que eso. A ver, tenemos liquidaciones de maíz a 140 dólares, ¿no? Entregamos en febrero, digo, sembramos maíz a 120 dólares y cuando digo 140 dijimos, che, hay que empezar a vender. Y después tuvimos 150 y bueno, inventamos un poco más y después llegó a 160 y bueno, yo tengo mucho convenio con polleros acá, con un pollero importante. Así que el maíz es otra historia acá en Entre Ríos. Lo tengo bien vendido, muy bien vendido porque no tiene prácticamente gas comerciales, no tengo fletes. Es más, me pagan la pizarra más un premio de 100 kilómetros y yo no, a lo sumo estoy a 150 kilómetros del pollero, digamos. O sea que es directamente el 1% de comisión, ese es el gasto que tiene el maíz. Es muy competitivo el maíz y se lo voy entregando y vamos haciendo un precio promedio. O sea que el maíz es, en Entre Ríos acá es un muy buen negocio. El miedo que yo tengo, por eso captura el precio del trigo nuevo y el maíz nuevo tengo que ver cómo cerrarlo porque yo se lo entrego el consumo, cómo me calzo con Rosario. Pero yo creo que con este gobierno yo no lo veo a estos valores que se puedan sostener en el tiempo. Porque en algún momento nos van a meter la mano, estoy convencido de eso. Bueno, si querés pasamos, no tocamos ese tema porque lo tenemos vedado con el señor Echepare porque ese tema no se puede tocar con Echepare. Así que yo lo voy a presentar a Diego... Esperá, 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 esperá. Tocar se puede tocar, estás juntando para pagar, ¿no? ¿Vos sabés que, digamos, no hay ningún problema? Respecto a lo que dice Javier, Javier tiene razón, porque Javier se está cubriendo para el año que viene, que eso es otra cosa. Javier se está cubriendo para la cosecha nueva de trigo y para la cosecha nueva de maíz, y ahí la cosa cambia. No, no, yo acá, ahora no me empieza a hacer juego de palabras. Durante el 20, 21, si el gobierno sube las retenciones, vos te tomás un avión, te venía a Rosario, me haces un asado, a ver si entendés. Escuchá, me haces un asado en mi casa y yo sentadito veo como vos me servís, ¿ok? No, no, Javier está cubriendo, no sé si lo escuchaste, 21, 22. Sí, está bien. Y nosotros jugamos que iban a subir las retenciones este año, vos decís que no, yo te digo que sí. No. No.